Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, iniciando el segmento de editorial el día de hoy, miércoles 6 de marzo de 2024. Acuérdense que el 6 de marzo se dio una revolución en la ciudad de Guayaquil, justamente contra la tiranía de aquel entonces, que se había de alguna forma empecinado contra el Ecuador, cuando ya habíamos salido de la Gran Colombia en el año 1830. Y el 6 de marzo todavía estaba en vida José Joaquín de Olmedo y otros más que buscaban liberar al Ecuador, ya no de la Gran Colombia, sino de la dictadura militar que se había apoderado con Juan José Flores. El general Juan José Flores que recibió la responsabilidad de administrar el Departamento del Sur, como nos llamaban al Ecuador de aquel entonces. Y se produjo en Guayaquil, como todas estas revoluciones que le han dado la libertad al Ecuador desde el día 9 de octubre de 1820. Y esto fue el 6 de marzo de 1845. Allí se formó una nueva junta de gobierno provisional, porque José Joaquín de Olmedo era tan, tan democrático, para ratificar la libertad y que luego se conformen las administraciones correspondientes en las provincias del Ecuador. Esa junta de gobierno provisional en Guayaquil fue compuesta por Vicente Ramón Roca, Diego Novoa Arteta y el doctor José Joaquín de Olmedo. Así que esto es parte de lo que debemos tener, presidentes ecuatorianos. Y esto quiero tomarlo como una especie de preámbulo, si se quiere, a lo que voy a tratar el día de hoy. Una vez que ya conocemos que 18 grupos se han inscrito para promocionar el sí y el no en la consulta popular y referéndum. 8 grupos por el sí total, 3 por el no total y 7 por el sí en 9 preguntas y el no en 2 de ellas, la 4 y la 5, que vamos a analizarlas el día de hoy. Antes de pasar a trabajar en este tema, siempre hay que hablar de la democracia. Y hay que hablar que la democracia nos lleva a la libertad y a otros beneficios de vivir en sociedad, vivir en un estado. Pero sin violencia, sin violencia. Sin embargo, en los últimos años, especialmente, por ejemplo, en Colombia, en Perú y en esta época aquí en Ecuador. Solo para mencionar la experiencia de estos tres países. En donde la violencia trata de apoderarse del destino de los pueblos. Pero Mahatma Gandhi, el que luchó para finalmente liberar a la India contra el imperio británico, que era también en su momento muy duro, muy duro. Sin embargo, lo hizo con paz. Es decir, con la no violencia. Y desde allí se fundó esto de la revolución no violenta. Es decir, revolución por el cambio, pero no violenta. Luego Sudáfrica lo siguió, lo siguió también Yugoslavia. Cuando se liberaron, en el caso de Yugoslavia, de la Unión Soviética. En Sudáfrica se liberaron los negros de los blancos, que eran los tiranos en aquel entonces, con el apartheid. Y siguieron esta metodología de Mahatma Gandhi. Pero Mahatma Gandhi tiene algunas frases escritas en sus libros, que yo en la práctica estoy de acuerdo en su mayoría. Pero hay otras que nos llevan por lo menos a la reflexión. Mahatma Gandhi, y ayer estaba justo en un homenaje que me hicieron por el cumpleaños, compartiendo esta parte que cada año como que nos va llevando la experiencia en nuestro país a revisar un poco estos libros que se le fueron leídos hace tiempo, en la época de la adolescencia, un poquito en la juventud, etc. Mahatma Gandhi creía profundamente la obligación moral de actuar, de no cruzarse de brazos con indiferencia, de no bajar los brazos derrotados. Peor, aquellos que se ponen las manos atrás, ¿verdad? Y se las cruzan atrás, como que están allí y no están. Mahatma Gandhi pedía que la ciudadanía participara, como ahora estamos pidiendo, que participemos en la consulta popular. Para Mahatma Gandhi, y aquí vengo en la parte que es un tantito para reflexionar, dice que el mayor pecado es no actuar. La violencia es cualquier día preferible a la impotencia. Mire usted, la violencia es preferible en cualquier día a la impotencia. Es decir, la impotencia, aquel que un día baja los brazos y dice, no puedo hacer nada, es imposible. Y él escribió sobre esto para explicarlo. Dice, hay esperanza de que un hombre violento se convierta en no violento, pero no hay esperanza para los impotentes. Aquí viene la sabiduría, justamente, de Mahatma Gandhi. Es decir, hasta un violento puede ser algún día que se convierta a la no violencia y que comience a trabajar en democracia, en paz. Y eso es lo que buscamos en el Ecuador cada día, por ejemplo, en este informativo, compartiendo con usted, amigo y amiga que nos escucha estos pensamientos, ¿no? ¿Cómo llegar a la no violencia? Convenciendo a los violentos que mejor es la paz. Porque la paz es duradera. La violencia, tantas revoluciones que han habido, han sido de poco tiempo. Vamos un poquito a hablar de la consulta popular. Ojalá no hubiéramos necesitado ir a una consulta popular si es que la Constitución de Montecristi no se lo hubiera escrito por parte de un movimiento, una ideología, en contra del resto del Ecuador. Si no hubiera querido dividirse al Ecuador entre los que ellos pensaban de lo que era la Revolución Ciudadana o lo que es el socialismo del siglo XXI. Pero hoy tenemos que reformar parcialmente la Constitución con una pregunta. Y enmendar la Constitución con cuatro preguntas. Esa pregunta de enmienda y las cuatro de reforma y las cuatro de enmienda son parte del referéndum. Que tiene que modificar, es decir, enmendar o reformar la Constitución. Los ecuatorianos tenemos hoy, ¿verdad? Bueno, hablamos el 21 de abril, pero hoy tenemos la oportunidad de decir vamos a fortalecer a la justicia ecuatoriana y vamos a fortalecer al Estado en materia de protección. Más tarde diremos cuáles son los tres movimientos que le dicen no a todo. ¿Será que ellos están conformes con la violencia? ¿Será que ellos creen que así como vive el Ecuador con un Código Orgánico Integral Penal actual del cual se han apoderado las funciones o los funcionarios malos de la función de justicia? ¿Será que ellos están felices con la violencia? Es una cosa inaudita, pero es parte de la democracia. Hay que respetar esa posición. Pero también aquí hay seis preguntas de la consulta popular que el presidente puede hacer una consulta al pueblo como dice su título de tal manera que podamos reformar el Código Orgánico Integral Penal para fortalecer la justicia. Y aquí viene el tema del método. Primero están los conceptos. ¿Cuál es el objetivo que deberían revisar todos? Deberíamos revisar todos los ecuatorianos. El objetivo es buscar la no violencia, la paz. Ante esto yo no creo que debe haber ideologías que se puedan oponer. Las preguntas de la consulta popular. Por ejemplo, la una, la primera, era disponer la participación de las Fuerzas Armadas en control de armas, explosivos y accesorios permanentemente, no solo en la frontera, sino en el interior del país. ¿Quién puede oponerse el día de hoy a que las Fuerzas Armadas de manera permanente controlen las armas? Ayer le preguntábamos, por ejemplo, al Ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, el contrabando de armas que ingresa desde el Perú. ¿Qué tal, por tantos puntos que hay para venir a pie desde Perú al Ecuador, introduciendo las armas? ¿Y cómo se controla internamente? Bueno, las Fuerzas Armadas hoy están haciendo ese control, pero con una declaración de emergencia y con una declaración de conflicto armado interno. Para que esto no suceda en el futuro, las Fuerzas Armadas podrían controlar también las armas. Los explosivos, se ha encontrado hasta Pentolita, que es un explosivo terrible, que puede destruir manzanas enteras. Aquí, al Ecuador, se introdujo este tipo de armas negativas, ¿no? Y los accesorios. Pregunta uno, ¿verdad? De la consulta. Luego viene la pregunta dos, tres, cuatro, cinco, que tienen que ver con la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Cada una para perfeccionar, ojalá, la lucha contra la violencia, contra los violentos, incluir otros delitos, aumentándole las penas, que no tengan los beneficios carcelarios o beneficios penitenciarios de la salida antes de cumplir la pena total. Todos estos temas, el Ecuador tiene que responder preguntándose, ¿esto ayuda o no a la paz en el Ecuador? Así debe ser la responsabilidad. Y finalmente, la número sexta, la pregunta sexta, que modifica la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. ¿Para qué? Para que las propiedades ilícitas de los corruptos puedan pertenecer al Estado. Que esto además también se ha discutido en una ley. Luego viene la reforma a la Constitución, artículo 441, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, que no altere la estructura fundamental o el carácter y elemento constitutivo del Estado. Que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución. Es decir, se están respetando ahí los derechos y los demás. Pero está la pregunta, ¿de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? ¿Está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional? Para que no haya abuso, pues, de cualquier juez, inclusive de otras provincias, que simplemente dictan y dictan, y ya como son de última instancia, a nivel constitucional, local, provincial, ahí queda. De esto se han aprovechado los corruptos para vender estas sentencias. Y hay ciudadanos que también han comprado las sentencias. Lo está demostrando metástasis y purga. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional para que venga la inversión, enmendar la Constitución? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo, en este caso, por el tema del trabajo por horas, plazo fijo y por horas, también para generar empleo? Y la reforma parcial, que es la última pregunta, la número 11, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en la función de la Policía Nacional? Voy a leer brevemente, y luego lo vamos a comentar, que hay ocho movimientos que van por el sí total. Construye, creo, Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, que está apoyando a ADN, al movimiento del presidente Darien Novoa, la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionados de Ecuador, Amaru, el Pueblo Montuvio, el Pueblo Montuvio, está de acuerdo con el sí en todas las preguntas, el Comité de Empresas de Trabajadores de la Empresa de Hidrocarburos, Petroecuador, Fundación de la Acción Social Perla Precisa, no la conozco, tendremos que revisarlo, Asociación Jurídica Social Renovación, tampoco la conozco, pero quienes están por el NU, con todo el respeto, ¿verdad? Tienen derechos, Pachacútic, el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, no sé si representen a todas las mujeres, pero es un Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas de Ecuador, FEI, con posturas divididas por las preguntas 4 y 5, Unidad Popular, Partido Socialista, Movimiento Amigo, Unión Nacional de Trabajadores de Educación, la UNE, Unión General de Trabajadores del Ecuador, Federación Nacional de las Comunas, y Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAI. ¿Cuál es la pregunta 4? Y la pregunta 5, vamos al corte comercial, y luego estaremos analizándola de manera puntual.